hola guacateros oigan, hoy empiezo en mis vacaciones y estoy aqui en el aeropuerto de montarrey voy hacia cancún y la verdad va a estar super super divertido, voy a estar de miércoles a martes este, obviamente hoy 10 de mayo, perdón mamá pero salio la promo en este día pero, va a estar muy divertido y les traigo varias actividades voy a ir a explore, vamos a ir al sport de noche que va a estar super bueno, voy a hacer unas grabaciones ahí va a estar padre, a ver que tal esta el party, ahí les voy dando unas recomendaciones y el sábado voy a ir a explicar a ver que tal, ya he ido muchas veces pero vamos a ver si hay un cambio o algo y pues, chance les muestro que pecs, no? este, y pues nada nos vemos ahorita en cancún, va? bye wow que el avión llegó a tiempo felicidades a Magnicharte por llevarme temprano y no como el otro anterior que no ha que ver este, el vuelo sale la 1.45 y, y pues esta temprano la verdad es muy puntual Magnicharte la verdad tiene los, este los horarios muy puntuales aunque no se si en México sea igual porque en Monterrey vamos a un directo se que en Cumbos va, va puntualito ya estamos listo ya estamos listo para irnos ya no mas se mostrando que se juega la gente no mas por el agua, les mostraremos el uso correcto del chaleco salvavidas localizado abajo de cada uno de sus asientos pase la cabeza a través de la abertura coloque el cordón alrededor de la cintura y asegurelo al frente jale de esta cinta para ajustarlo al cuerpo para inflar el chaleco ojal estas placas rojas teniendo cuidado de hacerlo hasta que estén fuera del avión estos dos tubos de hule sirven para inflar el chaleco con la boca en caso de ser necesario este tipo de pato que debería estar estando en el agua es importante mostrar la correcta de los zapatos que están ubicados 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 en el aire este tipo es necesario gracias por elegir volar por ¡Gracias por visitar el barrio de Manny Charter y tener un buen plato! Está padre, está padre y que ya el baño está ocupado, se ha ocupado el baño. Quiero que vean el lobby del hotel, está muy bonito, como tipo iglesia. ¡Listo! ¿Listo Abraham? ¡Listo! ¡Yay! Vamos a hacer Explore de noche y voy a ir tomando videos a ver qué tal. ¿Verdad? ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¿Plant? ¡Qué rico! Yo voy por postre y a ver qué encuentro A ver... Confechurros Muchos pasteles ¡Ay! ¡Brownies! Rayetis Luces regionales Nieve Y los platos Voy a ver qué me sirvo Para ver si me gusta o no Oigan, me encuentro en el acuario De aquí de Xcareti La verdad está muy, muy padre Este Hay muchas especies Y hay especies y así Lo típico, ¿no? En un acuario Solo que a mí no No me aburre, pero No hacemos que me llame tanto la atención Pero Está bien, digo Para la gente, los niños Todo esto La verdad está padre Y la verdad Es que es como que más Para explorar Y más Para meterte a los ríos Porque realmente no hay playa La playa está Pues No sé cómo explicarla Pero No tan padre No está padre la playa Está X Este Está un poco sucia La verdad Un pedazo de la playa Que tienen ellos como artificial Está sucia Y pues lo demás Está ahorita como el mar Está muy violento Está muy fuerte Y no se puede Se puede meterte Entonces también está muy peligroso Siempre traigan un mapa Porque la verdad Es súper Importante traerlo Porque Después te pierdes Aquí en el parque Está demasiado grande Demasiado grande Demasiado grande Y no saben ni a dónde ir Ni a dónde llegar Entonces Ya con eso Vamos a ir caminando Y esperando Y no sé Y no sé Y no sé No sé Y ni Vaya Quintana Y Quintana Ya Quintana Quintana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video